Clasificación de la Prueba de Altura Fernanínea 1 de la Combinada del Ejército. Primera clasificada con un mejor salto del 1.68, Calidad Cereza 30. Sexta clasificada con un mejor salto del 1.53, Atleta del Fútbol Club Barceló Nelequismo con un mejor salto del 1.50, Colar Igure, octava clasificada con un mejor salto del 1.47. Sexta clasificada con un mejor salto del 1.47. Atleta del Fútbol Club Barceló Nelequismo con un mejor salto del 1.50, Atleta del 1.53, Atleta del 1.60, Atleta del 1.0, Atleta del 4.atable salto del 1.25, ¡Papá! 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 ¡Mierda! ¡Moder! ¡Mierda un poquito las piernas! ¡Quédate muy atrás! ¡Suelta el brazo! ¡Santo y suelta el brazo! Gracias.